Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Era un evangelizador protestante. Hablando con no creyentes y estudiando la Biblia, se hizo católico. Don Johnson, norteamericano, se volcó en su formación como evangelizador protestante, pensando sobre todo en hablar de Dios y de Cristo a las personas alejadas de la fe, los escépticos que desconfían o a veces simplemente desconocen de la Biblia y el mensaje cristiano. Estudió muy en serio y sacó un título en teología, Misiones y Estudios Interculturales del San José Colegio Cristiano y otro de Apologética Cristiana en la Universidad Viola. Todo eso le ayudaría para su libro Cómo hablar a un escéptico, una guía fácil para conversaciones naturales y apologética eficaz. Sin embargo, a medida que profundizaba en el diálogo con escépticos, notaba dos puntos débiles que le hacían pensar. Por un lado, algunos escépticos le decían, tu forma de presentar a Dios y la salvación no me parece mal, pero en la calle, de enfrente, hay otros clérigos que con la misma Biblia dicen cosas muy distintas. ¿Por qué quedarme con tu interpretación personal? Otros escépticos, en una cantidad considerable, comentaban otra cosa que les indignaba sobre la salvación. ¿De verdad basta cumplir un mero trámite, como decir, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, para ir al cielo? En caso de que exista, es que a Dios no le interesa mejorar a la persona, no le interesan sus actos buenos o malos, solo quiere que se cumpla un ritual. Eso es lo que planteaban. Fue hablando con los escépticos, como Don Johnson profundizó en las cosas de la fe, sus creencias básicas, así acabó estudiando a los cristianos antiguos, a los reformadores protestantes y después las respuestas de la iglesia católica. Mamá, ¿qué he de hacer para salvarme? En realidad, todo empezó cuando tenía unos seis u ocho años. Algo le llamó la atención en la iglesia un domingo, y en casa llamó a su madre. Mamá, ven a mi habitación, ¿cómo he de hacer para salvarme? La mamá rezó con él una oración de arrepentimiento y de confianza. Decir, Señor Jesús, confío en ti, perdóname por mis pecados, llévame a la vida eterna. Es un momento importante, incluso transformador, en la vida de un cristiano, pequeño o mayor. Al terminar, sentí un gran gozo y alivio. Sabía que iba a ir al cielo porque Jesús había muerto por mí. La salvación es un seguro, antincendio, pero en el resto de su vida infantil y en su adolescencia, su vida de oración o de virtud fuente mediocre y mala. ¿Para qué mejorar? ¿Para qué rezar? Si en cualquier caso ya tenía la póliza de seguro para ir al cielo. De hecho, salvarse para él era haber cumplido estos requisitos que decía el pastor. Arrepiéntete, ten fe, entrega tu vida a Cristo. Que eran como unas oraciones para recitar. Era como un seguro ante incendios. Te protegía del fuego, del infierno. Por otro lado, era también una forma de ser adoptado por Dios. Una especie de nuevo guardián legal, pero que no vive contigo. Como un huérfano que sigue en el orfanato, aunque le han dado un nuevo apellido y sabe que le espera una herencia. Repasando la Biblia, la salvación es un proceso, pero ya como adulto joven, se despertó en él más interés por la fe, por compartirla y por leer la Biblia. Estudió intensamente la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y empezó a ver la salvación de otra manera. Dios, al redimir, no solo perdona a la persona, también transforma a la persona, la hace nueva, la santifica. Y eso es un proceso. Con la gracia de Dios, el cristiano va transformándose para ser más parecido a Cristo. La salvación era, por lo tanto, un proceso, un viaje a recorrer, una batalla que combatir. Entender eso, llevó mi relación con Dios a una mayor profundidad, explica. Ahora, cuando lo explicaba así a las personas, alejadas de la fe, que Dios no solo perdona, sino que transforma con la gracia que acompaña la vida en un proceso de santificación, muchos los veían mejor. Eso incluía apostar por un cambio de vida, por mejorar como persona, con la ayuda de Dios, atraía a bastantes personas. Esto va contra nuestra declaración escrita. Pero cuando predicó esto, en cierta congregación protestante, unos feligreses les dijo, Eso que enseñas, va contra nuestra declaración escrita de creencias. Efectivamente, es común que cada pequeña comunidad protestante tenga escrita su propia declaración de creencias, aunque muchos feligreses no la conozcan con detalles. En este caso, la declaración decía que la salvación es una transacción legal que se hace solo una vez y que debía entenderse como algo separado a cualquier llamado a una vida santa. Don Johnson decidió estudiar más el tema de la doctrina de la justificación. En el siglo XVI, los reformadores protestantes parecían proponer lo que hoy los protestantes llaman justificación forense. Dios declara legalmente justo, ante la ley de Dios, a la persona, aunque no haya cambiado por dentro su corazón, deseos, afectos. Pero eso que de niño servían a don de póliza contra el fuego, ahora con la Biblia en la mano, no le parecía expresar bien lo que Dios hace con el pecador arrepentido. Tampoco los cristianos antiguos, los padres de la iglesia, habían creído en eso. Ellos siempre hablaban de un proceso transformador, de que la salvación consistía en ser transformados para parecernos más y más a Cristo. Ser otros Cristos. La llamada justificación forense parecía ser una novedad del siglo XVI, planteada por los reformadores. Solo Escritura, un añadido protestante del siglo XVI. Y estudiando la reforma, don comprendió que la idea protestante de solo escritura, que la Biblia es la única guía para la vida de la fe del hombre, tampoco era algo que creyeran los cristianos antiguos. Era una doctrina novedosa, aparecida en el siglo XVI. Y lo cierto es que invocando el solo Escritura, unos protestantes defienden unas doctrinas y otros las contrarias. Jesús no hizo caer del cielo un libro y dijo, Haced lo que podáis para encontrar vuestra opción según vuestra interpretación. Él designó apóstoles y les dio su autoridad para liderar en su nombre. Ahora, tenía una respuesta para dar a los escépticos. Yo no les daría mi mera opinión personal, sino las enseñanzas de la iglesia que Cristo fundó. Don Johnson entendió que la postura de la iglesia católica era la que mejor encajaba con la Biblia y que los hechos históricos. Estudió y leyó a Scott Hahn, Jeff Calvin, Juan Pablo II, Benedicto XVI, entre otros. Se apuntó a estudiar teología a la Universidad Franciscana una tras otra. Todas mis objeciones eran respondidas. Los sacramentos no son demasiado físicos, pero le costaba entender los sacramentos tan físicos. Él venía de una tradición nada litúrgica ni sacramental. De verdad, era tan importante usar la materia, agua, pan, vino, esposos, para que Dios transmitiese gracia. Por un lado, llegó a la conclusión de que los judíos de la época de Jesús no eran gnósticos. Veían el mundo sacramentalmente. Cuando Jesús dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre, lo entendieron sacramentalmente, no como un mero símbolo. Por otra parte, él, que hablando con los escépticos les decía, hay otro mundo más allá de los sentidos, te pierdes cosas buenas que son reales. No estaba siendo injustamente escéptico con el catolicismo y sus sacramentos. También me di cuenta que ansiaba la Eucaristía y la intimidad con Cristo que me prometía. Esa fue la pieza final y fui recibido en la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual en el 2015. Hoy sigue anunciando esta salvación transformadora desde su ministerio evangelizador por internet. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.